Hola, soy Daniela, la hija de Lorena Entre Ollas, y hoy yo y mi primo vamos a preparar unas galletas que se han hecho muy grandes. Y los ingredientes que vamos a necesitar son sal, azúcar moreno, esencia de vainilla, mantequilla, azúcar, harina de trigo, dos huevos, nocilla o nutella, papel film y topping. Y ahora en un bol añadiremos 25 gramos de azúcar, que yo lo voy a hacer un poco a ojo, y 50 gramos de azúcar moreno. Vamos a echar los 25 gramos de azúcar. Que es más o menos una cucharada sopera y un poquito más. Y ahora el azúcar moreno. Y ahora los 50 gramos de azúcar moreno. Una vez que hemos echado en el bol toda el azúcar, tendremos que echar 80 gramos de mantequilla derretida. Una vez esté derretida la mantequilla, la vamos a echar en el bol. Y vamos a echar un poco de esencia de vainilla. Vamos a echar así más o menos. Y ahora vamos a remover. Cuando quede más o menos así, echaremos los dos huevos. Ahora, cuando ya hayamos echado los dos huevos, vamos a remover. Y después de removerlo todo, echaremos una pizca de sal. Cuando le hayamos echado una pizca de sal, le echamos 150 gramos de harina tamizada. Una vez le hayamos echado la harina, removemos. Tendría que quedar más o menos así. Y ahora echaremos los toppings que vosotros queráis. Pero en nuestro caso, echaremos lacacitos y chispitas de chocolate. Una vez hayamos echado todos los toppings que nosotros quisiéramos, pondremos papel film y los meteremos a la nevera unos 20 minutos. Una vez la hayáis sacado de la nevera, lo que tendréis que hacer es que si queda muy líquido y veis que no podéis hacer bolitas, le tendríamos que echar más harina. Y una vez ya esté espeso, haremos bolitas y aquí en medio, haremos así. Un hueco para poner nocilla dentro. Y ahora cogeremos la nocilla. Nocilla o nutella. Y así con las manos limpias, se las echaremos. Y cerraremos la bolita. Una vez hayamos hecho las bolitas y las que hayamos echado la nocilla o la nutella dentro, podemos echarle toppings por encima. Y en nuestro caso, hemos echado tres de oreo, dos de lacacitos, ah, no, cuatro de oreo, dos de lacacitos y una de chiquitas de chubro, porque nos han salido cien. Tendremos que precalentar la freidora unos cuatro minutos. Una vez ya se haya precalentado, pondremos las galletas que quepan en la freidora de aire y lo pondremos en ice-fry a 180, unos 20 minutos y lo vamos mirando. Y así es como nos han quedado. Y ahora vamos a ver. Y así es como quedan por dentro reñenas de nocilla. Y así es como nos han quedado. Y así es como nos han quedado.